Bueno, México es un país donde aún existe un tabú por la práctica de artes marciales mixtas por parte de las mujeres. Sin embargo, estamos rompiendo estereotipos. Comenzó a los 17 años a practicar el Muay Thai y el Jiu Jitsu. Su meta era llegar a la UFC y a los 23 años lo conseguirá. El próximo 5 de noviembre, la mexicana Alexa Grasso se enfrentará a Heather Jo Clark en tierra azteca. Y Cristina Alexander platicó con ella. Pues es que, o sea, sí es difícil, o sea, claro que es difícil, te cansas y eso, pero yo creo que si lo quieres y si realmente te gusta y te apasiona, no es como un obstáculo o nada, nada te va a hacer así como que sea imposible o difícil. Tres entrenamientos al día, sangre y sudor, no fueron suficiente para detener a Alexa Grasso, ya que no solo se mantiene invicta, sino también la llevó a firmar con la UFC en agosto del 2016. Su objetivo, poner a México en lo más alto. Pues es el sueño de todos los peleadores, yo creo que todas las personas desde que empiezan a entrenar artes marciales es el sueño que tienen, ¿no? Llegar algún día a pisar el octágono de UFC, entonces a mi corta edad y a tan pocas peleas que tengo, es como el logro más importante de toda mi vida. Es como, no sé, yo lo asocio como a veces con la escuela, ¿no? Es como ir a la mejor universidad del mundo y, no sé, es un orgullo y es un cargo también porque quiero hacer las cosas bien, quiero representar bien a mi país y quiero demostrarle a todas las personas de México que sí se puede, o sea, no necesitan irse a otros lados a entrenar. Aquí en México tenemos todo el potencial para llegar a grandes ligas de talla internacional. Alexa heredó su pasión por las artes marciales, sus abuelos boxeaban, su papá y su tío Luis y Francisco Grasso practicaban MMA y ahora la acompañan en sus entrenamientos. Su papá la ve con orgullo, la motiva y la ayuda hasta con sus guantes, mientras su tío corrige cada movimiento de su pupilo. Ay, pues es un, creo que está padrísimo porque no me imagino con otras personas viajando, con otras personas haciendo todo lo que estamos haciendo, o sea, estamos haciendo un cambio aquí en Guadalajara, en México, entonces, pues que sea mi papá y mi tío Francisco Grasso, mi coach, es increíble, es un apoyo muy, muy fuerte. La nueva peleadora de la UFC tendrá su primer combate el 5 de noviembre, donde espera una guerra ante Heather Jo Clark. Su debut será en la capital de su país, lo cual genera un orgullo mexicano para la jalisciense. Es el regalo que mejor no me pudieran haber dado, haber sido en México, porque muchísima gente a veces no puede ir a verme a Estados Unidos o se les dificulta mucho viajar para ir a ver mis peleas, pero ahorita que ya tengo muchísimos fans y que tengo muchísima gente que me apoya y que casi todos son de México, pues es increíble, toda la gente está súper emocionada, dice, ay, qué padre que vas a pelear aquí, me da mucho gusto, entonces eso es súper padre, siempre mis peleas me motiva el escuchar, Alexa, vamos, Alexa, vamos, México, entonces eso te da fuerza, aunque seas cansado de que ya no puedes, te lo juro que escuchas la vibra y sientes la energía de la gente y te da más fuerza. Se considera a ella misma como una peleadora respetuosa y dedicada, con ganas de no solo salir adelante, sino también de ser un ejemplo para otras mujeres que van por el mismo camino. Pues también me da mucho gusto, porque muchas chavas y muchas chicas que apenas están entrenando me mandan mensajes de que, ay, no más, me da mucho gusto, yo quiero ser como tú, me encantan como peleas, y pues lo único que les puedo decir es que yo apenas estoy abriendo una puerta, ojalá que ellas lo puedan hacer mucho mejor, yo nada más ahorita estoy como que abriendo, a ver como abriendo puertas y eso, entonces, pues hacer las cosas bien para que las demás chicas que ven detrás de mí lo hagan miles de veces mejor que yo. Su papá habla de la última pelea de su hija ante Jodie Esquivel con pasión, ya que dice que refleja la peleadora que es, respetuosa ante todo. Al ver a Esquivel sufrir golpe tras golpe, volteó con su papá y dijo, ya no le quiero pegar, lo cual es solo un momento de orgullo para Luis, que está a punto de ver a Alexa cumplir su sueño de disputar su primera pelea en el octágono de la UFC.